Fuego La música del futuro Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Toda la noche ella me desea Justico y yo lo hago donde sea Se muere porque quiere que la pegue a la pared Le gustan los tigres que son juguetones Quiere que la cambie de posiciones Ella le gusta y disfruta Puro quiere que le de una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Ya lo que buena es tu tacto en tu boom 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 Que voy a darte por tu boom 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 Cuando yo te choco mami tum 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 Si lo hacemos en mi carro voy a hacer boom 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 Ando con el tanque full Ella quiere que baje pa'l sur Y grita woo 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 con actitud Y grita woo 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 con actitud Sorry voy a darte luz Es una vaina ratata Una vaina loca Tú me tienes loco mami Ua Tú sabes Nadie como ella en mi vida Mambo Bacán Me descontrola Soy yo Estamos a solas Fue yo Es una vaina ratata Now wait Las en danche No No Tenerick To Alyssa Segunda ¿Cómo Tenerick M